¡Este canino, hombre! ¡Viva México! ¡Gracias, familia! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Hello, hello, mi gente, mi people, soy Anso! Hola, amigos, ¿qué más? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien bien? ¿Todo bien bien? Bueno, vamos a reaccionar a un comediante que, en serio, yo lo puedo estar postulando como uno de mis favoritos, que es Coco Jorge Falcón. Vamos a verlo porque... Creo que es el segundo reacción que vamos a hacer de él, ¿cierto? O sea, ya él solo. Creo que sí. No, creo que es la tercera, porque sí. La primera reaccionando a Jorge Falcón, la segunda que fue la de los 15 años. Y esta es la tercera. Sí, vamos a reaccionarlo a un monólogo que se llama Háblame... Háblale a Diploma. ¡Mi idea! No importa. ¡Go! Vamos a darle. Jorge Falcón. ¡Háblale a Diploma! ¡Háblale a Diploma! Están platicando dos yucatecos. ¿Y a ver cómo hablan una gente tan especial, el tambor, tan simpáticos para hablar? Están platicando, y uno dice el otro. Están platicando y empezó... ¡Diploma! ¡Háblale a Diploma! ¡Diploma! ¿Los simpáticos van a hablar? ¿Cómo se llama Diploma? Mi nieto, el niño, el niño, así dice, el niño, el niño, se llama Diploma. Se diploma, vete tres, digo, mande a pa, diploma, vete tres, porque así habla. Vete tres, dos aguas de burbuja, o sea, dos tehuacanes, sí, 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 sí. Te traes una bolsa de aguatura, o sea, hielos. En lugar de popotes y dos elevadores de agua. Y dice... ¡Sí, papá, ¿qué te encargué? Aguatura, me encargaste dos elevadores de agua, y también me encargaste eso. Y se va el chamaco. Y dice, ¿pero por qué al niño? ¿Cómo le pones? Diploma. Diploma. Habiendo nombres tan bonitos como Jorge, ¿por qué? Y se le puse diploma porque mi hija, la mayor, me dijo, papá, me voy a la capital a estutear. Regreso con un diploma, regresó con este canillo, hombre. ¡Gracias y la viva México! ¡Gracias y la viva México! ¡Gracias y la viva México! ¡Gracias y la viva el diploma bajo el brazo! Diploma, diploma. El humor de nuestro México. Familia, algo muy importante es buscarle el lado bueno a las cosas de la vida. Vean ustedes, de veras. Por ahí tengo un librito que se llama El lado bueno de la vida. Es un libro que acabo de sacar. Pero ahora de esto, el lado bueno, hasta el lado difícil de la vida, tiene humor. Les voy a platicar un par de tragedias, para que vean ustedes. Estaba un tipo en las últimas, ya te imaginas, estaba ahí. Las caras chicas, ¿eh? ¡Miguel! ¡Madre, mamá! Te dejo las casas de Polanco. El chamaco empezó a llorar. Los abogados se quedaron así. Enrique, Enrique. ¡Hola, papá! Te dejo las casas de la Roma. Los abogados y los doctores estaban, pues estaban así, suerte. María, María. A ti te dejo las casas de la Narvarte. Como adinerador, señor. Como el de quién. Dicen los abogados, vengan jóvenes, jóvenes. No lloren. Es un ciclo de vida y se acabó. Tu papá tiene noventa y tantos años. ¿Eh? Lo que sirve es darle gracias a Dios que los dejó forrados de dinero. Que sí, ¿qué? No, señor, no. Lo que pasa es que mi papá era repartidor de gas. ¡El gas! ¡El gas! ¡Ay, mi madre! ¿No me las dejó con trabajo? Sí, o no, no me las dejó de hambre. ¿A usted les dejo las casas? ¿Les dejó las rutas? ¿Ya ves? Y estaba observando de algo difícil. Familia, búsquen el lado bueno a su vida. A lo difícil. ¿Ves? Es una terapia increíble. De veras, mi familia, son reírse. Dicen que reírse es un remedio bueno y barato. Fíjate, es importante. ¿Eh? Otra tragedia. Ahí te va, para que vean. Otra tragedia. Esta habla de una dama. De una dama que era maltratada por su pareja. Cosa que, gracias a Dios, hace muchos años esto ya no pasa en México. Ni en ningún lado del mundo. Pues llega la damita esta y escribe una carta. Esta damita estaba muy lastimada en su personalidad. En su ego, en todo. Tiene una baja autoestima. Pero escribe una carta con un sentimiento así de... Ayúdeme, doctora, corazón. Tengo un marido que es una bestia sexual. No respeta nada. Nada, nada. Estoy lavando y llega ya, 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 ya. Muy bien. ¿Qué traje de ella? Estoy luchando y ya, 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 ya. Y por favor, perdone la letra tan movida. Ahí, ahí, ahí. Ay, Dios mío. Ay, es horrible ese... El humor es para México. Buscarle el lado bueno a las cosas. Hay tanto de qué platicar. Fíjate, me estaba recordando, me estaba recordando ahorita que estoy platicando sobre... Pues el humor en la pareja. Tres de la mañana. Ya ves cómo se levantan las señoras de pronto así con las gremias así de... Nomás oye un ruidito y ahora sí... Dios mío, Dios mío. Alguien se quiere meter a la casa rápido, viejo. Despierta. Alguien se quiere meter a la casa rápido, viejo. Ya ves cómo se levanta uno bien fregado, así bien... No, 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 no. Ay, no. ¿Qué? Mi amor, alguien se quiere meter a la casa rápido. Rápido, párate en la ventana para que crean que tenemos perro. Es... Se quedó así. Si mejor ponte una bata y salte al patio Para que vean que aquí vive la llorona Es que lo mejor de esto Esas caras tan impresionantes que hacen Mucho de esto que estamos platicando Se ha terminado, la vida ha cambiado mi familia Ustedes niñas, damitas, aquí presentes Todo ha cambiado Usted ahí que nos está viendo desde su casa Todo ha cambiado Ustedes damitas se han cambiado demasiado Esto es cierto, no son las damas de antes Sumisas y obedientes No, ya no ¿Son sumisas y obedientes? No Ha cambiado la vida Te voy a platicar porque es una situación Donde el hombre Donde el caballero le gana a la dama El espejo Porque la dama se ha vuelto más arrojada Ha cambiado mucho Las damas se casan más Se casan más adultas Prefieren triunfar O poner un negocio ¿Sí o no, niñas? Sí Entonces, ¿qué pasa esto? Le gana el espejo Y nosotros nos hemos vuelto vanidosos ¿Sí? ¿Quién sabe cómo le gana el espejo? Ya está Y se oye, vieja, cada vez que me rasuro Como que me quito 10 años Digo, la señora ¿Sabes si te rasuras en las noches? ¿Por qué fue halcón? ¿Por qué fue halcón? Amigos Es que ustedes, ¿por qué los hombres se acercan al...? No, es una historia, no está aquí Es una anécdota de alguien que escuché Que decía que se acerca el espejo Y se mantiene diciendo Yo creo que soy tan guapo Papacito ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cierto? Tú tampoco lo conoces Ni idea de quién es el que habla así Pero creas que le me hace Hermoso Rico ¿Sí? ¿En qué no es mentira? Bueno, amigos Espero les haya gustado Este monólogo Jorge Falcon Nosotros tenemos perro Y realmente el que sale A proteger la casa Es él Porque el perro no No hace nada Pero bueno Tanta risa ese chiste Amigos Ya saben Canal secundario Canal principal Canal principal Gracias, Dales Aquí Y el botoncito de gracias También activo por ahí Y amigos Estamos hablando por el próximo video No olviden Que hemos hecho muchos, muchos, muchos Revisenlos todos Están excelentes Porque yo siempre me despido Y tú sigues hablando Dale, se va A mí, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!